Mi mamá está conmigo, que me insiste, que no puedo confundarte sin poderse condenar. Para mí, no me díselo, lo que tú dirás, que yo te doble nunca más. Amor de mis amores y dejarte de quererse, no hay nada que la gente, no hay nada que esperarán. Si no me sentí, yo pongo a mí, no me sueltes, que no puedo confundarte sin poderse, no hay nada que la gente, no hay nada que la gente, no hay nada que la gente, no hay nada que la gente. ¡Gracias!